¡Hola familia Macramera! Bienvenidos a Arte en Macramé y más. Mi nombre es Jessy y hoy quiero que hagamos juntos estas hermosas arañitas que pueden utilizar ya sea para hacer un collar, unos aretitos, llavero, pulserita o hasta para decorar sus atrapasueños. Esta está hecha con nudo plano y hoy haremos una con nudo espiral, así es que no se pierda ningún detalle. Hoy la haremos en collarcito para que vean un ejemplo, pero como les digo la pueden utilizar en lo que ustedes quieran. Así es que sin más preámbulos comenzamos. Lo primerito que vamos a hacer es tomar dos cuentas. Yo estaré utilizando cuentitas de madera, una en número 4 y una en número 6. Voy a estar trabajando con hilo nylon del número 9 y para empezar voy a utilizar dos hilos de 15 centímetros cada uno. Los anudamos no dejando mucho espacio, un medio centímetro más o menos, de esta manera. Ya que hicimos eso, vamos a sellar un poquito a calor para poder pasar fácil nuestras cuentitas. Voy a empezar pasando la más pequeña que va a ser la cabecita y después pasaremos la más grande. Si ustedes quieren trabajar con cristales, otro tipo de cuentitas, siéntanse libres de hacerlo. Muy bien, hasta aquí vamos correcto. Ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco nuestra cuenta más grande para dejar un espacio. Sujetamos de esta manera y pasamos nuevamente nuestro hilo, de esta manera. Una vez que ya entró, vamos a irnos ahora del otro lado para meter la otra también de la misma manera. Vamos a sellar a calor tratando de hacer una puntita para que se nos facilite. Recuerda que sus cuentitas tienen que tener muy buen espacio para que puedan entrar fácilmente. De esta manera. Muy bien. Una vez que ya la tenemos así lista, que ya ha entrado dos veces. Tiene que verse de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es tomar 12 hilos de 30 centímetros cada uno. Y vamos a tomar 6 para insertar con nuda alondra de este lado y 6 con nuda alondra de este otro. Muy bien. Vamos a tomarlo por mitad para insertar el primero. Lo vamos a posicionar de esta manera y vamos a meter la puntita de esta forma, cuidando que esté por mitad. Vamos con el que sigue. Posicionamos por mitad. Posicionamos por mitad, lo metemos y lo jalamos. De nuevo. Por mitad. Lo metemos y jalamos. Así vamos a insertar 6 de este lado y 6 del otro. Espero que si�as. Si, quiero que responda los servicios. Es un nivel defyra sentiéndolo. Mejor que me pierda sus términos. Los servicios te 17, los clientes no Отionan centímetros. Mejor que freshas el間 de lazahl. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, una vez que ya insertamos de esta manera, que ya se ve así, ahora lo que vamos a hacer es ir jalando nuestras puntitas que nos quedaron en la parte de abajo, para que se vaya pegando a la pancita de nuestra hermosa arañita. Vean nomás que bien se ve, ahí está. Lo vamos a pegar muy bien, porque entre más lo peguemos se va a ver más linda nuestra arañita. Perfecto, ya está acomodadita, posiciona en la que se vea muy bien, bien pegadita. Y ahora lo que va a seguir es tomar esos dos hilitos que nos salieron de la parte de abajo y vamos a hacer un nudito normal doble, para que no se nos vaya a deshacer nuestro trabajo. Perfecto, cortamos esas dos puntitas sobrantes y las sellamos a calor para que no nos estén estorbando. Muy bien amigos, ya está aquí listo, ahora vamos a empezar a trabajar en nuestra tablita. De esta manera lo acomodamos, lo apretamos y vamos a tomar las primeras cuatro. Como les comentaba, podemos hacer un nudo plano o nudo espiral para las patitas, pero hoy lo voy a hacer con nudo espiral, como hice esta otra, para poder explicarles con este ejemplo. Pero si no saben hacer todavía los nudos básicos de macramé, no se preocupen porque se los estaré dejando al final en la lista de reproducción nudos básicos de macramé. Para que entren ahí, si es que quieren hacerle la patita de otra manera, yo se la haré ahora en nudo espiral. Muy bien, tomamos dos como hilo guía, hacemos una C, derecho por encima y sale por debajo, de esta manera. Apretamos, volvemos a acomodar nuestros hilos guías y volvemos a hacer lo mismo. Hacemos una C, derecho por encima, por debajo de los hilos guías y sale por a medias de la C. Perfecto, de nuevo, hacemos la C, derecho por encima, sale por debajo y por a medias de la C. Continuamos haciendo lo mismo. Lo haré en mi mano para que se me facilite más, pero estoy haciendo lo mismo. Lo haré en mi mano para que se me facilite más, pero estoy haciendo lo mismo. Lo haré en mi mano para que se me facilite más, pero estoy haciendo lo mismo. Muy bien amigos, yo creo que ya con esto es suficiente. Ahora esta partecita que viene siendo un aproximado de, utilizando este hilo, de este tipo de hilo, de esta medida, 5 centímetros. Entonces, también si se pueden basar en 5 centímetros, vamos a hacer dos nuditos planos al final para que sea ya la parte de la patita, lo que va al final. Hacemos una C, igual, derecho por encima y sale por a medias de la C que hemos formado. Ahora hacemos C invertida, así se hace el nudo plano, C invertida. Izquierdo por encima y sale por debajo y por la C invertida que formamos. Otro más, la C, derecho por encima y sale por la C. Ahora se ha invertida, izquierdo por encima y sale por la C. De esta forma. Muy bien amigos, una vez que ya acabamos esta patita, ahora lo que vamos a hacer es cortar los restantes de los hilos. Y vamos a sellar a calor. Todas las puntitas y las vamos a hacer hacia la parte de atrás para que no se vea el sellado. Miren, aquí ya estaría la primer patita, que es una patita de atrás. Y así van a ir agarrando de 4 en 4 hilos hasta terminar todas las patitas. Muy bien. Una vez que ya terminamos de hacer todas las patitas, como vieron, así les tiene que quedar ya con todas las patitas hechas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un sobrantito de hilo que tengan y meterlo de esta manera por la parte de la cabecita. Y lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño nudito para que no se nos vaya. A desamarrar, le podemos poner dos, para que no se nos vaya a soltar de nuestro collar o pulsera o lo que vayan a hacer. Y este sería todo amigos para hacer la arañita. Ahora voy a tomar un hilo encerado, este es grueso, para poder hacer ya mi collar. Y lo que voy a hacer es ponerlo por mitad y aquí justo en la mitad voy a amarrar mi arañita con un nudo normal. Lo ajustamos. Perfecto. Para que quede bien amarradito aquí de mi hilo. Sellamos a calor, cortamos y sellamos a calor. Recuerden que pueden usar su imaginación para lo que quieran utilizar su arañita. Yo la voy a utilizar de esta manera para darles un ejemplito. Muy bien. Ya me ha quedado. Ahora ya que está aquí acomodadito en mi hilo encerado, ahora voy a utilizar estas hermosas cuentitas para hacer mi diseño. Lo primero voy a sellar un poquito calor para que no se me dificulte a la hora de empezar a ingresar mis cuentas. Una vez que ya tengo posicionado así por mitad, lo primero que voy a hacer es hacer un nudito para que ya no se me mueva de ahí mi arañita. Uno, dos, tres. Tres nuditos. Ya les enseñé también este nudito. Saco a medias del popotito. No se preocupen, quien no sabe hacerlo, les dejaré las clases al final de todos los nudos con los que estoy trabajando. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado, igual con mi popotito, para que ya no se me mueva la araña de su lugar. Uno, dos, tres. Le doy vuelta a mi popotito con cuidado. Y meto mi cordoncito. Esto me va a ayudar para que ya no se me mueva mi arañita de su lugar. Y poder poner ahora sí las cuentitas. Voy a utilizar una cuentita dorada. Para que no me quede pegado a los colores de mi arañita. Y se vea un poquito más bonita. Meto mi cuenta dorada. Después voy a ingresar una cuentita verde. Y después otra cuentita dorada. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es poner nuevamente un nudito franciscano. Pongo de esta manera un pedacito de popote. Uno, dos, tres. Le doy mi puertita con cuidado. E ingreso. E ingreso mi cordón de esta manera. Lo acomodo con mis dedos hasta donde lo voy a necesitar. Y listo. Vamos del otro lado a hacer lo mismo. Ponemos una doradita. Una verde. Y una doradita. Vean que bonito va quedando. Como vieron es realmente fácil hacerla. Todas las patitas se hacen igual. Perfecto. Ponemos nuevamente nuestro popotito. Uno, dos, tres. Le doy vueltita con cuidado. Inserto mi hilo por el popotito. Jalo. Y lo posiciono. Perfecto. Miren. Ya está aquí nuestro hermoso collar. Ahora lo que vamos a hacer. Es ponerle un cierrecito deslizable de este lado. Para que le pueda quedar a cualquier persona. Lo primero que vamos a hacer. Es acomodar de esta manera nuestro hilo. Y vamos a poner la puntita dobladita. Como haciendo un ojalito. De esta manera. Y vamos a darle también. Tres vueltitas. Una. Dos. Tres vueltitas. Y lo sacamos. Miren por el ojalito. Lo detengo con mi mano. Y mientras voy jalando. El otro extremo. Hasta apretar. Para que ya no se me mueva. Haré lo mismo del otro lado. Lo acomodamos. De esta manera. Haciendo un ojalito. De esta forma. Y vamos a darle también. Tres vueltitas. Una. Dos. Tres vueltitas. Y lo metemos. Por el ojalito. Vamos a poner. Jalamos. Apretamos. Hay que ver. A cual es el que tenemos que apretar. Porque uno. Nos va a dar. Para el cordón deslizable. Se va a poder mover. Y el otro. Es el que va a apretar. Así es que. Hay que tener cuidado. Hay que ver cual es. Muy bien. Amigos y amigas. Ya esta terminadito. ya solamente nos queda cortarle el sobrantito que nos haya quedado de esta manera sellamos a calor nuestra puntita que nos quedó aquí afuera este cordón si se puede sellar a calor recuerden que hay unos que no pero estos que yo utilicé el día de hoy si se puede y sería todo amigos aquí está nuestro bello collar ya tenemos uno con nudo espiral y uno con nudito plano miren que hermosos han quedado pues sería todo mis amigos por el día de hoy los invito como siempre a suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima hasta pronto, bye ahhh ¡Suscríbete al canal!